Este jueves 21 de marzo se llevará a cabo la inauguración del Centro de Desarrollo Empresarial en Pérez C. León del Instituto Nacional de Aprendizaje que impactará a toda la región brunca del país. Este centro se encuentra en funcionamiento precisamente en la ciudad de San Isidro del General, abre sus puertas el 1 de febrero. Hasta la fecha ya hay 18 casos en proceso de atención, tiene una capacidad de atender al menos 150 emprendimientos y pymes. Este centro se convierte en el séptimo del país, los otros se ubican en otras partes del territorio nacional. En total hay más de 2.800 emprendimientos beneficiados. Dentro de los objetivos está dar asesorías gratuitas personalizadas, tanto virtuales como presenciales, para los emprendedores. Además, los beneficiados tienen acceso a charlas una vez al mes con temas relevantes sobre la gestión empresarial. Para llevar a cabo este proyecto se hizo una contratación por cuatro años a la cual se le cancelan 18 millones de colones al mes. Así que con este centro se busca apoyar a los emprendedores. Ya inició su funcionamiento, pero el acto con las autoridades será este jueves. Gracias. 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 Gracias.